oiga nada ya son como las como las 9 de la noche en este el festejo del i vamos a ir al centro vamos a ir al centro no a ver qué tal nos dijeron de un barecillo y me dijeron qué tal se la pasa el y cómo vienes o sea del 1 al 10 cuánto andas de sustancias ilícitas incluidas 18 estamos bien estamos bien estamos bien ya tú cómo vienes como van pero queremos como te llamas baby no te deje que te disupe de quien no se escucha salvo así que porque puede ser que con el culo me te toque me suelo ni chorta si se sentando al oído te comienzas a calentar a 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 Hola amigos, quiero hacer una disculpa pública, perdónenme por lo que pasó ayer, perdónenme. No hay evidencia, no hay evidencia, no te preocupes. Si no pasó, si no me acuerdo. No hay evidencia, no hay evidencia, no hay evidencia. No hay evidencia, no hay evidencia, no hay evidencia. No hay evidencia, no hay evidencia, no hay evidencia, no hay evidencia. y 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 Mariana, agárrame, agárrame que me estoy yendo, agárrame, agárrame, te estás dejando caer. Pero ya lo perdoné. Lo perdoné. Mi amigo, defecto. No, no. No, 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 no. Yo no quiero güey. Esteban, esteban, o este bien. Andale, andas proponiendo güey, andas proponiendo güey. ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Viltrot! 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 ¡Dándole, padrino! ¡Dándole, padrino! ¡Pero estaba, estaba, hasta adentro! Es la mañana. En que vengo a saludarte. Venimos todos, con gusto, y placer a felicitarte. ¡Hemos llegado al final de este viaje! Hoy fuiste testigo de un evento único ¡ÚNICO! Esperando haya sido de tu total agrado ¡Hasta la próxima!